Hijo de puerca, saludos a todos, de verdad, tienen que venir a conocer esto, es una joda impresionante, de verdad, en tacones si no se van a venir, mamita, porque se pegan sus velazos, pero tienen que venir, esta joda es muy bonita y le dan a uno de tragar todo el hijo de puerca día, papito, y se pueden venir en chandufla y todo lo que quieran, para todos los gordos lindos del poli, besitos. Ahora sí, un saludo a todos los camaradas y compañeros que encuentran aquí, en el Politécnico, en la universidad, acompañados en esta charla pedagógica que hoy la Mare Pérez realiza, gracias al apoyo del cuarto frente que encuentra el Pachí. Hola, soy Falcao, los verdaderos campeones, también estamos en el Poli, estamos con el programa Voz Populi en vivo, con todos los personajes, muchas gracias por la invitación, muy contentos de estar acá con todos ustedes, compartiendo los personajes como el presidente Santos, estamos muy contentos de estar con todos ustedes, quiero decirles que estamos trabajando por la paz, y la vamos a firmar, ya amenací a los guerrilleros, les dije, si no me firman la paz, los afilio a una EPS. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si se encuentra una pastilla y sabe para qué es. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Por último, si todos sus compañeros se van a trabajar al Poli, pero usted decide quedarse en la cabina. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Hola, un saludo para todos los estudiantes del Poli. Lo primero, felicitaciones, se escogieron una muy buena universidad. Lo segundo, invitarlos a escuchar Voz Populi todos los días, de 4 a 7. Están entrando un poquito del tema político, del tema actualidad, y le meten un poquito de humor también, se divierten. Cuando salgan de clase, prendan Voz Populi. Ahí los estamos esperando. Saludos a todos, chao. El problema son los jugadores. A ver.